Y sean bienvenidos a Afición Escarlada, antes de comenzar no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos Creo que no me sentí muy bien como en anteriores partidos pero bueno es también el proceso de aprender, de crecer, creo que crecer a veces duele pero bueno es lo importante levantar la cara, darle la vuelta a la página Y como bien dices se me dio la oportunidad de meter el gol pero ya está, no hizo quedar en el pasado, como el acierto, como el error, quedaron en el pasado, ahora enfocarnos a lo que sigue Sí, sabemos que nosotros somos el último partido y que cuando nuestro partido llegue ya sabremos que pasa pero igual creo que nosotros nos vamos a enfocar a lo nuestro Tenemos que dar un golpe de autoridad y levantar la mano y saber que sepan los demás equipos que Toluca es un rival fuerte para enfrentar León viene haciendo las cosas bien desde hace varios torneos, creo que es un equipo que juega muy bien a la pelota pero bueno viene a nuestra casa y creo que hemos demostrado que la casa se respeta Pues con mucha intensidad creo que va a ser fundamental que hagamos todo en conjunto, que si uno jala para un lado todos vayamos ahí con él Y yo creo que eso y después enfocarnos a lo nuestro que ellos se preocupen por nosotros también cuando nosotros vayamos al ataque o a una táctica fija que nosotros somos fuertes en eso también Duele porque se perdió por errores nuestros, por aciertos del rival, creo que el primer gol es un error mío y bueno los demás también una táctica fija y el gol de último minuto creo que son cosas que tenemos que ir mejorando Aprendiendo y darle la vuelta a la página para ahora que emprendemos a León dar lo mejor posible Me ha tocado de todo, desde estar jugando con la 20, ahora estar jugando acá y agradecido con el club por darme esa oportunidad, la verdad que estoy muy contento Sí, la verdad que se los agradezco mucho, digo vamos poco a poco, vamos poniendo buenos cimientos y bueno agradezco a toda la afición por sus mensajes 100% de acuerdo, creo que Toluca tiene que estar ahí, es de los equipos más grandes entonces vamos a verlo todo